Al presidente Petro no le va nada bien en las encuestas de favorabilidad. Según Inbamer, su aprobación apenas marca un 26% y el 76% de los colombianos tienen la sensación de que las cosas van empeorando. Ahora bien, las cifras de Petro no son particularmente mediocre. En su momento, Duke y Santos en las series de la misma encuesta Inbamer tuvieron porcentajes peores de favorabilidad y de pesimismo sobre la situación del país. Se puede gobernar sin ser popular. Santos logró sacar el acuerdo de paz con la FARC pese a una desaprobación por encima del 60% y la pérdida de un plebiscito. Sin embargo, no se puede gobernar como Petro quisiera gobernar con esos niveles de impopularidad. Desde los debates en las pasadas elecciones, Petro anunció que si el Congreso no aprobaba sus propuestas de cambio social, iba a apelar a las calles para convertirlas en leyes. Esa tónica no ha cambiado. Tan pronto rompió la coalición con el establecimiento político y la tecnocracia izquierda recurrió a la movilización popular como medio de presión para adelantar su agenda de reformas. En junio, durante una manifestación en la Plaza de Bolívar, pidió respaldo popular ante la negativa a sus reformas en el Congreso. Le dijo a la gente, pero ustedes no nos dejen solos, acompañen, luchen, llegó el momento de juntarnos. El asunto es que para Petro es más importante una agenda de transformación del país, de sus instituciones políticas, económicas y sociales, que una agenda de gobierno. Sin respaldo popular se puede cambiar cosas a través de transacciones con los partidos en el Congreso y sobre todo de la implementación de mejoras en las políticas y la administración pública. Pero muy difícilmente se pueden realizar grandes transformaciones institucionales. Las limitaciones ya se notan. La reforma de la salud es importante en sí por los cambios que implica en el sector, pero también es importante porque midió el aceite del poder político del actual gobierno. Demostró que ante la falta de mayorías en el Congreso por el rechazo de la diligencia de los partidos, el presidente Petro no pudo apelar a una movilización popular para impulsar un proyecto de transformación institucional. La primera de las reformas le ha quedado grande y así la logre sacar adelante a partir de negociaciones al menudo con la oposición en el Senado. Su margen de maniobra va a quedar muy reducido para adelantar suficientes reformas, de modo que su paso por la presidencia efectivamente marque una transformación social del país. Una cruda realidad para Petro hoy es que no tiene pueblo. Su principal recurso para convertirse en un transformador social que pase a la historia es la capacidad de negociación con profesionales de la política que se pasan con la paja a la dirección de los partidos. Con esa gasolina no se llega muy lejos, a lo sumo a dos o tres reformas con resultados inciertos en la gestión pública y con muchos riesgos de orangutanes. El panorama ofrece dos opciones. Petro puede obstinarse en su papel de populista que reivindica a los oprimidos ante los opresores de las oligarquías y mafias, en sus propias palabras, no las mías, sin disponer de músculo del pueblo para hacerlo. O puede optar por una salida más sensata, rearma la coalición para adelantar reformas sociales más coherentes con los recursos existentes y recompone su equipo para mejorar la gestión pública del gobierno. De hecho, si opta por la primera opción, que es lo más probable, la sensación de deterioro de la situación va a incrementarse. Sin cambios en la gestión, no hay motivos para que la caída de la economía se revierta, se prevenga la crisis del sistema de salud y el proceso de paz total avance. Y si algo causa la sensación de deterioro, es la caída libre de la popularidad del presidente. Gonzalo Duncan, para el tiempo. Gonzalo Duncan, para el tiempo.